Bienvenidos todos, inicia la fecha número 16 de esta Liga Best Play y hoy estaremos con este partido entre Envigado y Junior de Barranquilla en el Estadio Polideportivo Sur Junior que con su victoria 3x1 frente a América de Cali se mantiene en la posición número 7 con 25 puntos y Envigado es el último con tan solo 9 puntos Formación de Envigado y formación de Junior de Barranquilla y así nos vamos a las acciones del partido La primera opción del partido para Junior de Barranquilla Jim Chara con este disparo potente y mejor la respuesta del arquero de Envigado mandando ese balón al tiro de esquina Lo sigue intentando Junior aquí con este cabezazo muy suave las manos del arquero Aquí la respuesta de Envigado centro al área pero también a las manos de Mele El primer gol del partido Envigado con este balón filtrado Envigado se quedó el defensor de Junior y Nestroza define cruzado 1-0 se iba arriba Envigado Minuto 28 esta primera parte Nada pudo hacer Santiago Mele Y Envigado se iba arriba en el marcador Tiro libre para Junior Y aquí por poco Olivera se marca un golazo Ese balón pasó muy cerca del ángulo No llegaba el arquero Hubiese sido el gol de la fecha Envigado atacaba y aquí Olivera Se va del partido Roja directa Último hombre Nada que hacer Se le iba el delantero No llegaba el balón Y convirtió esta falta En esta jugada En este tiro libre Una jugada preparada para Envigado Que rechazó muy bien Mele Nada que hacer La defensa de Junior estuvo confundida Y Mele evitó lo que era el segundo Pero en este tiro de esquina Se convierte En gol de Envigado 2-0 lo ganaba Envigado Solo Santiago Mele Muy lejos del arco Lo superó el balón Se terminó el primer tiempo Y nos iríamos a las acciones Del segundo tiempo Junior Empezando la segunda mitad Atacando Buscando el descuento Y lo conseguiría por medio De Carlos Vaca Muy temprano Un rebote que dejó el arquero Después del disparo Del Titi Rodríguez Y Carlos Vaca Descontaba en el marcador Lo seguía intentando Junior Aquí por poco Enamorado Mandó ese balón Por encima Este era el empate Nuevamente Junior Centro del Titi Rodríguez Rechazo de la defensa De Envigado Y aquí Vaca Estrelló este balón Violento en el palo Contragolpe Para Envigado No pudieron detenerlo Y de esta manera Definió Y era el 3 por 1 Así que sentenciaba El partido Al minuto 71 Envigado De esta manera Vemos la repetición Del tercer tanto Lo buscaba Junior Quería descontar Y aquí Marco Pérez Por poco Marca el descuento Muy cerca Pasó ese balón Nuevamente Carlos Vaca Pase para El nuevo marco Y ese balón Muy cerca Pero muy cerca Este Debió ser el 3 por 3 Increíble Pero lo seguiría buscando Junior Y Carlos Vaca Se escapaba Con la marca Forzante Balón atrás Y Esta si fue la vencida La tercera Para Marco Pérez Marcando el descuento El 3 por 2 En el marcador Pero No le iba a alcanzar A Junior De Barranquilla Se terminaba El partido Sería Victoria De Envigado 3 por 2 En esta fecha 16 De la liga Betplay Saludo para todas Aquellas personas Que se conectan En nuestros videos Y nos veremos En una próxima fecha De la liga Betplay